y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla y bienvenidos a otro vídeo más de far cry 4 estamos en telas de barnali un puesto que liberamos fatalmente como siempre en el vídeo anterior también hicimos un segundo viaje a sangrila el primero que cuenta de verdad de los cuatro que se que cuentan para el 100% del juego pero es la segunda vez que lo visitamos encontramos el arco ese que ralentiza el tiempo y bueno aquí en telas de barnali hicimos la carrera como siempre nada más nada más coger un puesto si hay una carrera lo mejor es hacerla para que no se nos olvide no se nos pase y ahora hacemos la misión más que nada porque el icono no desaparece es un icono azul podéis repetir la misión siempre que queráis y ahora vamos a hacer pues tanto la del señor sifón de la semana de la moda de kirat como la de rescate de rehenes la del sifón siempre es mucho más importante porque cuando terminemos nos van a dar el nivel máximo de algo munición flechas monedero lo que sea siempre nos van a dar el último nivel de una de estas de capacidad de almacenamiento pero bueno vamos a empezar por ésta lo primero donde es aquí que podemos escoger por el camino este cartel algunas personas de mi aldea a prostituir y una más y una máscara a ver si si se ha quitado lo del lo del segundo icono amarillo ahora mismo estamos dentro de una misión por lo tanto solamente hay un icono que es la misión que estamos haciendo pero parecía en todo momento que nos estaba saliendo como una segunda misión como si estuviéramos a medio de una misión que no es cierto porque no señalaba nada el mapa general pero oye molestaba muchísimo en la carrera de hecho me he hecho un lío es una excusa pero me he hecho un lío no sabía cuando había que cambiar ni cuando no había que cambiar me he hecho de verdad que me he hecho un lío cuando había que cambiar de vehículo casi siempre está cerca de la esta no la veo la veo no la veo la veo la veo la veo muy fácil bueno en verlo más difícil cabrones bien todos estos cofres yo no tengo muy claro por qué no hay que quitar es que está muy mal hecho porque le das le das a abrir te pones a escalar bueno ya tengo la máscara tengo el cartel que le vayan dando por salvo vamos a rescatar rehenes bueno por lo menos estas misiones no se me están atascando también son de sigilo es que no soy una persona muy de sigilo yo vale no sé si os lo he contado alguna vez pero no es mi no es mi forte no es mi punto álgido vale ahí tenemos dos tres que puta madre estaría encontrar el cuarto eso es un francotirador que me está endiñando ahí me va a poner el ojo enseguida así que no con eso no con eso no hombre no bien siempre que se pueda de arriba abajo no me estaba viendo bueno se acabó el sigilo no otra vez que lo hemos piciado qué mal pero qué mal de verdad qué problema tengo yo con el sigilo últimamente pues esto es un paseo luego se pone la cosa jodida están todos liberados no no tengo que liberarlos ni nada bueno por qué me sale esto mapa volvemos otra vez vamos a coger vamos a coger la de Sifón al señor Sifón y AJ recuerda se fiero por cierto hay que cargarse un tigre de bengala señor Sifón tengo su último diseño dónde encuentro a este tigre raro su guarida no está lejos de tu ubicación pero quiero que tengas especial cuidado esta podría ser la única criatura de Kirat más feroz que tú tiene aterrorizado al ejército real es un devorahombres legendario que mató de personas el año pasado pero su piel AJ espera ver la piel de un tigre de bengala blanco he tratado con tigres antes ya lo sé pero sin ti no tengo modelo y sin modelo la semana de la moda de Kirat será un desastre y no el glorioso regreso que tanto merece la casa de Sifón hay quien dice que mi ropa es para morirse por favor que no se cumpla en tu caso ten cuidado ahí fuera por nuestro bien bueno iba a decir mira nos va a tocar nada nos va a tocar la escalada ahí está laguna rato ajá muy bien vale curioso el nombre cuanto menos hay que matarlo con un rifle de asalto ja bueno hablando del tal aquí bueno en las misiones de Sifón exceptuando esta del rinoceronte normalmente hay más de un tigre y cuando digo más de un tigre es que hay un montón también se le puede intentar lo que pasa es que aguantan un tiro y el segundo ya están en movimiento y es más difícil de todas formas estos pellejos si estas pieles si son buenas me dan el aviso tienes que matar al animal raro no te joder ya lo sé si no parece que quieres que haga ahí está no, no ha caído para estar seguros que cae un tigre de estos bueno cualquier animal que tengáis ya fijado que salgan así los dientes tenéis que esperar a que ese ese icono sobre su cabeza desaparezca que no ha sido el caso mío y me he llevado el susto que me he llevado bien siguiente no me voy a cortar vamos a por esta máscara de Yalou hay que hacerla hay que buscarla está en el quinto capullo y nos va a joder la vida pero hay que hacerla a ver hemos conseguido que el kit de jeringuillas esté a tope ya podemos llevar ocho jeringuillas premio bueno 500 metros de hecho no hemos señalado la máscara hemos señalado esto como siempre vamos a intentar encontrar este punto normal y casi seguro que la forma de empezar a escalar está aquí estoy vamos 99% convencido casi seguro que para escalar es aquí aquí llegamos a alguna ubicación desconocida alguna cueva quizás algo más de escalada pero llegamos ahí al sitio bueno viendo cómo está la cosa vamos a teleportarnos no ha sido para tanto hombre mía hay cosas más difíciles que estás haciendo hijo no no ataquéis la aldea que estoy oyendo los coches y sé que vais a atacarla son muy cabrones bueno pues tenemos un inmenso muro aquí vale tenemos que ir bordeando este muro como buenamente podamos muro es la cara de una montaña es que lo sabía es que lo sabía es que lo sabía como es hijo de puta joder no vais a comer pitos ni nada por la espalda mierda mierda tenía algo que tiene enfilar el cabronazo del pesado uy mierda de carga al civil pero se ha cruzado voy a ir voy arriba la izquierda fuerte y vamos más rápido no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! O sea, el paseo que me voy a dar sin bala Va a ser una uña Cago en 10 Aquí hay una planta ¡Ay, señor! Bueno, parece que El sitio que estamos buscando Está por aquí arriba Y parece que hay que hacerlo Escalando a partir de aquí Bueno, a ver Madre mía Esto me va a dar el follo Quiero que lo sepáis desde ya ¡Ay! ¡Ay! Espera ¡No, no, no, no! ¡Uf! Me he pegado a la pared Y he evitado En la historia es que tenemos que llegar Al otro lado ¿Vale? Y no lo veo nada fácil Llegar al otro lado Mira, estamos en el interior De la torre ahora mismo Bueno, pues Esto sería un milagro Que funcionara Así que Olvidaos No va a funcionar Bueno La idea hubiera sido Desde la parte alta De la torre ¿De acuerdo? Haber subido la torre Bueno, de hecho Me parece que no había que Sí, sí Había que subir a tope Desde la parte alta De la torre Por la tirolina Venidnos Venidnos hasta aquí Y desde aquí Creo Que podemos llegar Ya hasta la máscara Era En vez de tirarnos Por la tirolina Siempre hay dos Una o dos tirolinas Una nos lleva A la misión secundaria Que es la recogida De objetos y tal En este caso En este caso Parece ser Bueno Parece ser Que esta Nos llevaría A otro lugar Diferente Ataduras De Jaxini Esta no era la que tenía No Había una de estas Que tenía Que tenía enemigos Pero esta no es Mira Hay un botiquín Hay munición Que me viene Que te cagas Porque estoy En las últimas Aquí abajo Hay un cofre Y aquí está La máscara Vale Chachi Con una especie De cárcel Ya va de la mitad De las máscaras Están solo Veinticin No Ni se toque Bueno Que sepáis Que me voy a matar Que no Que no Me mata Hombre Voy a morir Voy a morir Pero porque no tengo munición La parte o esa A ver ¿Dónde tenemos que ir? Aquí Vale No hay No hay ningún coleccionable Por aquí Cerca Bueno Para allá Que vamos Esto me parece muy divertido Es muy peligroso Te rozas con cualquier cosa Y estás muerto Es Hasta luego Lucas Se acabó Aquí I ¿Dónde viene de venir? Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado aquí había alguna máscara aquí creo que hemos estado antes hay una máscara bueno, ahora hay que bajar ahí está no podemos subir no al agua no, 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 no perfecto no, 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 no y tiene que estar y tiene que estar no me han visto mierda el lío que habéis montado cabronazos el lío que habéis montado y no habéis matado ni uno que os podía haber juntado yo todos aquí oye, ¿dónde está esto? que no lo veo ah, encima del... madre mía encima del tejado bueno ya viene lo divertido, no veo ningún vehículo tengo el último y me sobra tiempo buen trabajo ahora date prisa y tráenoslo que habrá que ir corriendo uy, han visto un águile se han entretenido vale, esto hay que hacerlo a pie normalmente hay que hacerlo en vehículo esto hay que hacerlo a pie simplemente que hay enemigos por el camino pero bueno parece ser que vamos a llegar sin más problemas perfecto ahí está se equivocan con el nombre de su diosa atentos, eh que tiene tela la cosa bueno nos han dejado pues un poco sueltos tenemos un cartel aquí tenemos una carta aquí tenemos un diario aquí y aquí tenemos un magnífico una magnífica clínica corazón me encanta el nombre clínica corazones abiertos no me jodas tiene entre nombre de culebrón y película gore bueno bueno pues vamos a por el cartelito otro lugar otra casa franca donde estaba esto petado de drogas cosa más difícil que he hecho aquí estás ya sabéis la máxima pasta posible siempre vámonos 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 luego bueno vamos montando en el baser que vamos robando los campanarios ahí cochinamente ¿qué haces? ¿ahí has matado a un compi? luego cuando vamos montados en el baser lo vemos todo súper facilito y súper sencillo todo y todo a vista de pájaro y parecen las distancias muy cortas pero fijaos luego cuando hay que meterse evento de karma karma ni pollas esto es vale está a menos de 100 metros debajo mía así que vale parece un hoyo más grande pero no es facilito esto bueno pues tenemos otra carta perdida bueno para poder salir me parece que hay que engancharse a esta liana más cosas pues más cosas el diario de mohangale a ver si me dejáis salir de aquí por las buenas o por las malas más o menos a mi altura unos 100 metros vale te voy a dejar en el sitio yo 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 que me mata me cago en la puta ahora verás vale cuando descubre un madre mía que he visto al al pequeñajo y al pesado que estaba al lado no cuando descubre un pesado lo mejor que hay que hacer si se puede es igual que en la arena de batalla es buscar una zona abierta porque él se mueve muy lento entonces la velocidad de nuestra arma eh buscar un sitio eh amplio y saltar sobre él en ese momento si tenemos eliminación pesada y muerte desde arriba saltaremos y lo eliminaremos desde arriba con el movimiento ese tan espectacular que acabamos de hacer de acuerdo o sea ahí he salvado la vida por 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 pava para que coño nos vamos a engañar bueno no se veía muy bien pero también había una liana aquí que nos lleva al diario que está aquí es una hogar en un palmo de agua hombre lo he dejado todo liquidado pues por aquí ay pelotazo de karma que me han dado y bueno me queda la rueda mani esta me queda el cartel por aquí arriba vamos a hacer la rueda mani nos la quitamos de en medio y ya vamos a por la a por la siguiente a por el siguiente puesto que destrozaré de nuevo por supuesto no voy a hacer uno no sé no sé yo creo que estoy jugando sin prisas y sin ponerme nervioso sin nada pero no lo sé si es que como es la segunda partida que hago en poco tiempo este juego veis esto es lo que os comenté en el otro vídeo de las manadas de lobos a veces hay un lobo que es de un color más oscuro es el lobo alfa el líder de la manada si nos cargamos a ese los demás salen cortando nos pueden atacar después sí pero individualmente y es muy raro que nos ataquen los lobos individualmente han perdido al líder de la manada y siempre se les reconoce porque tienen un pelaje más oscuro si queréis quitaros a un grupo de encima esa es la mejor forma que hay bien otro hecho el cartel hay carretera no me preocupa demasiado hablando de carteles ahí hay otro vamos a por la clínica pues eso como es la segunda vez no sé si es que me estoy dando más prisa o quiero hacerlo más rápido o no lo sé o no tengo la paciencia suficiente no tengo ni idea pero la verdad es que mira los objetos de la hacienda gale con un 25 hemos subido a nivel 7 pero la verdad es que estoy un poco mosca porque las misiones de sigilo me están saliendo horribles tampoco es que me hubieran salido perfectas las otras pero le eché creo que jugamos bastante mejor antes no creo que se me haya olvidado jugar de una partida a la otra que han pasado escasamente 15 días bueno a ver empezamos con un problema evidente y es esos dos tíos esos dos tíos me van a dar el follón para empezar o sea es que ya ni miro más directamente voy a ver si me puedo cargar esos dos sin que me descubran sería muy de agradecer los cazadores fuera no he visto francotiradores vale hay dos alarmas en este en este complejo este ya es de dificultad intermedia porque hay dos alarmas no veo la ubicación de la otra alarma no veo a mucha gente se me ha perdido un tío por ahí al fondo tengo un tío por ahí que no sé dónde está y me tiene me tiene loco perdido vale eso sí que es un problema vale vale mierda no dejeis que os vea ensanglar no me ha visto me tienen rodeado ahora sí que me han visto ahora sí que me han visto ahora sí que me han visto ¿dónde está el otro? no puede ser como me vengáis en coche os reviento la cabeza joder que lo he hecho todo bien o casi voy a tomar por el culo ya hombre cago en la leche que no voy a hacer una con Shigiro en todo el juego y cada vez son más difíciles bueno esto era la clínica corazones abiertos que me encanta el nombre vale apuntadito bueno a ver ¿qué tenemos aquí en el área? ¿veis como se le cambia la coloración? no sé si lo había enseñado en algún momento se le cambia la coloración de un momento a otro muy chulo bueno solamente tenemos rescate de rehenes y bueno el maestro de los puestos que es repetir la misión de capturar el puesto esto es que hay un desbloqueable que es bueno no sé si es un arma o una habilidad que se desbloquea cuando consigues dos o tres puestos no sé si eran dos, tres, cuatro puestos sin que seas detectado yo pues eso los tengo pero vamos los tengo que tener muy justitos bueno pues no hay mucho por esta zona lo he limpiado casi todo faltaría el cartel de aquí arriba y ya bajar por aquí aquí hay una torre vale ya sería bajar por aquí de acuerdo bueno de hecho casi casi vendría bien incluso limpiar todo esto así este rinconcito por aquí aunque casi seguro que este esta escolta armada me lleva por aquí arriba estoy convencidísimo pero bueno por si acaso ir por esta carretera tan obvia no parece que haya que hacer mucha escalada pero bueno primero vamos a recuperar munición y toda la hostia no sé ni cómo de tiempo vale me da tiempo hacer un poquito más yo no seré el que te va a matar una gilipollas vamos a ver vendemos y abastecemos munición compramos no compramos nada no compramos nada oh llorona cállate a ver el ejército nos obliga a tomar drogas nos dan más si tenemos esto con hombres ricos ahora soy locura no entiendo muy bien eso de que os dan os obligan a tomar drogas y os dan más si os acostáis con tíos ricos si no queréis tomar drogas pues cuantas menos toméis mejor no os acostéis con hombres ricos no tenía mucho sentido eso gente bueno vamos hacia el sur bueno pues entonces si terminamos la zona haremos esto vale perfecto vale ya sabéis siempre intentando hacer rutas bueno rescate de rehenes otra misión que también se me da se me está dando especialmente mal en esta en esta partida si me lo pones tan cerca tan cerca tan cerca bueno vamos a ver donde está el resto te paras sigues de largo te paras no ah es un cliente hostia y como hacemos esto jefe claro estos dos se están mirando este uff no lo tengo a la vista y estos dos en cuanto mate a uno el otro se entera vale vamos a hacerlo a lo divertido a ver si suena la flauta ningún animal parece interesado en el cebo venga hombre este tío se va a marchar con un balazo en la cabeza es como se va a marchar ahora la pregunta es faltan estos dos pero falta más gente o no es que me faltan tres rehenes por localizar y me extrañaría mucho que estuvieran los rehenes desprotegidos es que me pilla es que es tontería es que esto me van a pillar también se puede hacer así vale pues queda gente ahí está el segundo los rehenes dentro del edificio supongo me cago en la puta me cago en la puta esto no les pasa a los hombres ¿verdad? sé que la otra vez oí algo que está allá que está allá que está allá que está allá que está nervioso coño bueno bonificación porque los he liberado a todos pues sí porque no sabía dónde coño estaba es que había ahí enfrente había un edificio y yo estaba empezando a mosquearme digo a ver si va a ser ahí bien siguiente cosa que vamos a hacer pues el cartel de propaganda por supuesto pero lo vamos a hacer de vez en cuando es que la gente pasa por el mitad de la carretera y pasa lo que pasa hay que tener un poquito de cuidado bueno el cartel luego vamos a por la escorta armada a ver si sale bien es una misión las de escorta armada son misiones que les tengo mucho respeto pero bueno si para hacer a la primera simplemente hay que ser un poquito tener un poco de vista y un poco de oído y si no pues memorización si no sale si se os atasca que se os a mí por lo menos me atasca bastante estas misiones al final es igual la puntería muy buena ahí memorización bien a ver háblame estoy lista para partir ¿dónde está mi protección? hay que ver los anticonceptivos esta me dio el follón esta me dio el follón me acuerdo perfectamente que esta me dio el follón hostia de verdad me he dejado este de aquí arriba por ir para abajo bueno vamos a colar en los burdeles de NUR anticonceptivos y pruebas de enfermedades como para llenar un hospital ¿puedes proteger el camión? ¿no se protegerían mejor con armas? sí pero el ejército no las dejaría pasar voy a enviarte la ubicación pues esta la he tenido que repetir en varias ocasiones porque me acuerdo de lo que me dice la chica la voz de la chica que me habla y tal esta la he tenido que repetir más de una vez bueno cartel vale en lanzagranadas vale un segundo cállate un momento el buzón silencio nos dejan un lanzagranadas el lanzagranadas es muy bueno se puede utilizar como arma de una mano pero a mi personalmente no me gusta mucho sirve para los quads pero por ejemplo para un coche hay que pegarle dos pepinazos vale entonces el primer pepinazo se lo das a distancia aparte que apuntas fatal porque es muy difícil calcular la altura porque digamos que va con parábola como si fuera una flecha obviamente pesa más una granada por lo tanto va con mucha parábola entonces donde tu apuntas es bastante difícil que caiga en cambio con un RPG aunque tiene mucha menos munición directamente si apuntas y le pegas revientas a dios por los pies revientas un helicóptero que ya van a empezar si no en esta enseguida van a empezar a salir los helicópteros o sea para la descolta armada vamos a tener que utilizar siempre un RPG porque o van a empezar a salir camiones o van a empezar a salir tal y siempre que podamos recargar munición pues recargamos munición ahora mismo creo que tenemos 10 balas de RPG y eso bueno lo he dicho despacito y buena letra cuando ya te cae mucha munición de munición pesada mejor un RPG que un siempre mejor un RPG que un lanzagranadas muy bien ¿veis? sencillo pero hay un punto aquí que se complica esta misión esta misión es gracia hasta que hay un punto que se complica creo que es porque sale un helicóptero traficarán otras otras se abrirán paso en la organización de NUR para sobrevivir NUR selecciona las más prometedoras para que recluten a otras para muchas es el único futuro que se les ofrece hay algo en la carretera hay algo en la carretera hay problemas con el motor atento mientras intento hacer arrancar este trasto oxidado este camión tendría que haber sido revisado hace meses manténlos alejados lo arranco estamos rodeados joder arranca pedazo de mierda vale ahora nos bajamos munición y para jugar para no jugarnos un gran trabajo el camión está arreglado joder ahora sí fíjate cómo ha dejado el camión aunque lo acabo de reparar mierda 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 ¿dónde está? hijo de puta hijo de puta tú ahora me he cargado a todos los tíos que habían aquí ¿no? qué huevazos pero otras montan nuevos burdeles NUR se lleva parte de los beneficios a cambio de protección prostituirse no es vergonzoso pero nuestro deber es ayudar a aquellas que son explotadas hemos llegado hemos llegado no el que este era difícil por los dos camiones estos que se nos lían y luego los tíos que vienen por delante hay otra que es de una biblioteca que llevan libros en una biblioteca y esa es muy facilita muy sencilla muy sencilla se me ha ido se me ha ido lo que os iba a decir si la de la biblioteca hay otra que es de escolta armada y es que llevan libros y es muy sencilla hasta que al final nos sale un un helicóptero si no llevamos un si no llevamos un RPG se acabó bueno nos han dejado muy muy al sur así que pues ya que estoy aquí de hecho estoy pegado a la misión de Hark que no voy a hacer voy a intentar capturar esta base ya que la tengo aquí es que la tengo a 100 metros gracias por traer esos convoyes a salvo podemos empezar a pasar suministros a los guerreros de los puestos uff que mal no se ve no se ve un carajo por aquí tengo muy mala visual esos dos hay pegados no pinta muy bien la cosa parece que tengo otro punto de aproximación que es por aquí parece que no lo tengo ah si si lo tengo si si lo tengo si 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 ¡Gracias! Mmm, este sitio no me gusta un pelo ¡Me cago en la leche que hay un hijo de puta aquí dentro! ¡Gracias! Tranquilizaos un poquito, ¿eh? Quedan cuatro Hay cuatro Hombre Entra ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ya eres nuestro! ¡Morchón! ¡A por él! ¡Vamos! ¡Nada! Sé que hay alguien ahí fuera Acertaste Voy a subir Coño No he detectado No me lo creo ¡Hombre! ¡Hombre! Vale ¿Qué tenemos aquí? Un cartel Uno de asesinato y uno de la semana de la moda Vale Y luego tenemos Un cartel aquí Otro aquí Vale, pues ya sabéis lo que vamos a hacer en el próximo vídeo Las dos misiones Cogemos el cartel La misión de Hark La dejaremos De momento Total está al lado de un teletransporte Y no hay ningún problema en poder Hacerla en cualquier momento Aquí tenemos Aquí tenemos el cartel de propaganda Y aquí tenemos Estas dos cosas Que vamos a visitarlas en cuanto podamos Así que daremos un viajecito por el Por el norte Por esta esquinita de arriba Sí Vale, porque todavía nos falta Claro Todavía nos falta una ubicación Que no podemos acceder a ella Que es esta Que es el aeropuerto Pero bueno Esta La dejaremos tranquila de momento Aquí Lo único que hay es un diario de Mohan Gale Pero ya la Lo desbloquearemos Cuando hagamos las misiones De Willis Pues lo dicho Haremos las misiones Y subiremos Para arriba Porque no podemos subir para abajo Ya sabéis Lo de siempre Cogeremos estos tres coleccionables Que nos hemos dejado por el camino Haciendo misiones Y continuaremos haciendo esta zona centro de Kirat Lo dejamos aquí Gente Lo de siempre Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando la partida Y si queréis Nos vemos en el próximo Un saludo